Y se fueron las participantes de la octava competencia en Goldstream Park. Retrasa Born No More. Se ha quedado en la última posición. Viene Celebrity Road a buscar la punta. En el segundo lugar se ha colocado Final Draft. En la tercera posición, por la parte interior de la pista, se moviliza Star Performance junto a Lady Madonna. Por fuera se coloca Joss Marianne. Más atrás se está movilizando pegadita a la baranda Priscila Sarkov. Más atrás lo hace la yegua Rido. Y en las últimas posiciones se quedaron Heiden Presence, Spalliday. Última lo está haciendo Born No More. Recta de enfrente en Goldstream Park. 23-3. Es el parcial para el primer cuarto de milla. Celebrity Road, número 7, señala el camino. Segundo lugar, Final Draft. En el tercer puesto, Star Performance. En la cuarta posición lo está haciendo la yegua Lady Madonna junto a Priscila Fakoff. Más atrás se está movilizando Joss Marianne con C-Train. Luego lo está haciendo Heiden Presence junto a la número 11, Rido. 48 exactos. Es el parcial de la media milla. Celebrity Road se sostiene en punta. En el segundo sigue Final Draft. En el tercer puesto, Star Performance. Para la cuarta posición va a colocarse Priscila Fakoff. Inicia un buen avance por la parte exterior, Heiden Presence. Y desde el fondo hacen lo mismo tanto Spalliday como Born No More. Cuando ingresan a la recta decisiva, 1-12-1 en los 6 Fairlands. Sostiene la punta Celebrity Road, la número 7, afuera. Viene a buscar la Lady Madonna junto a Heiden Presence. Heiden Presence por la parte exterior de la pista. Y Lady Madonna entre ellas pasó. ¡Emparejó y ganó la carrera Lady Madonna! En el segundo lugar, Heiden Presence. El tercero es para Spalliday. Cuarta Rido. Quinta Celebrity Road. So... El tercero es para Spalliday. Gracias por ver el video.